... Extraordinaria pelea donde Bonavena hace un plus respecto de sus posibilidades ... Él llega allí sabiendo casi consciente de que era ahora o nunca Y lo hizo en Granada en la conferencia de prensa y en la organización médica le dijo unas cuantas cosas ¿Por qué no vas a ir a la armada? Te diré a la noche en la primera clínica Ah, chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Oscar Ringo Bonavena era el anteúltimo hijo de una familia de siete hermanos que vivían en Parque Patricios Su mamá, Doña Dominga Grillo era ama de casa y su papá Vicente era motorman del tranvía A pesar de no haber sido campeón mundial Ringo Bonavena fue uno de los boxadores argentinos más populares y queridos Seguramente todas sus peleas récord en el Una Park sus incursiones televisivas teatrales ayudaron a la popularidad de Ringo pero hubo un hecho que marcó su carrera como boxador Esta es la previa de su histórico combate En un campeonato panamericano él se manda a una macana estaba siendo desbordado por su rival y le muerde la tetilla al rival esto provoca una suspensión de Ringo en Argentina y se va a Estados Unidos muy joven y ahí él ve la explosión comercial del boxeo él ve esencialmente a Muhammad Ali en su auge cuando Muhammad Ali está por ser campeón mundial y él se queda seducido con esa imagen ¿Por qué la gente dice Bonavena es un vivo ¿Qué es Bonavena? ¿Qué es Bonavena? ¿Bonavena es un producto comercial del propio Bonavena? Yo soy así yo no sé si soy comercial si soy charlatán si soy fanfón yo soy así y si no puedo cambiar ¿Dónde compraste esto? No esto lo compré no me puedo si es en Francia se llama kimono ¿Esto es un kimono? Sí esto es el ki y el mono que lo llevo el kimono chau rico esa personalidad lo llevo a inventar incluso una pelea con Muhammad Ali que nadie esperaba y la pelea con Ali lo agarra ya a los 27, 28 años en 1970 y ya como su última oportunidad él llega allí sabiendo casi consciente de que era ahora o nunca y una tarde me citó para decir yo me tengo que salvar yo me tengo que salvar tengo que hacer una sola tengo que hacer una sola pelea y me tengo que salvar tengo que pelear con Muhammad Ali y yo le dije ni se te ocurra te va a arrancar la cabeza vas a hacer una sola pero no sé de qué te va a servir porque te va a matar ¿Dónde viajaste? A mí donde viajaste ¿Pero a qué viajaste? Bueno viajaste porque tengo que firmar unos contratos y arreglar algunas cosas para la pelea con Cassius Clay ¿Qué es eso de la pelea con Cassius Clay? con esa naturalidad Sí, sí me hicieron una oferta de 150 mil dólares para apelar con Cassius Clay Empieza a pasear con un toro por Estados Unidos por la quinta avenida el toro era él y lleva una gallina la gallina era Muhammad Ali Cassius Clay él tenía una gran convicción yo no sé si tenía una gran convicción sobre el jugo yo sé que él tenía una gran convicción de poder ser digno de subirse al rin con Ali ¿Le podés ganar a Cassius Clay? ¿Qué pregunta? Preguntame en que ron Ali venía de cumplir una condena que le había impuesto la justicia norteamericana por negarse a combatir en Vietnam vos no solo sos desertor sino que además te convertís en un delincuente esta es la figura que el gobierno de los Estados Unidos armó en contra de Muhammad Ali le sacaron el kirchner el campeón de los pesos pesados es una figura muy simbólica para el deporte de Estados Unidos es como si para nosotros fuera casi maradona y ese símbolo les dice soy musulmán me cambio mi nombre y encima después dicen no voy a pelear a Vietnam porque a mí ningún vietcón me llama nigger como si me dicen acá en el año 70 claro ya la guerra de Vietnam más que un sueño imperial se estaba convirtiendo en una pesadilla para los norteamericanos y la corte suprema decide que que Ali puede invocar su fe religiosa para no ir a pelear a Vietnam y que produce esto que Ali puede volver a los reyes y hay una gran duda sobre cuál es la condición física de Ali porque Ali llevaba casi cuatro años sin boxear y ese era el Ali con el que se encontraba Ringo en diciembre de 1970 en el Nelson Escuerza yo no creo que sea más fuerte que yo que la hay yo soy argentino con mucha carne en mi país somos muy fuertes yo no creo que este negro pueda ser más fuerte que yo yo lo voy a noquear en ese Estados Unidos muy convulsionado como describimos recién mucha gente se oponía a la vuelta de Muhammad Ali a los reyes sobre todo la Norteamérica Blanca no toleraba que ese hombre que había desafiado al establishment de esa manera fuera autorizado a combatir otra vez y lo hizo engranar en la conferencia de la prensa y en la reunión médica le dijo unas cuantas cosas le dijo que que era gallina ¿Por qué no vas a ir a la armada? ¿Por qué no vas a ir a la armada? Te diré a ti en la noche y en el primer clinch ¡Ah, chiqui! ¡Pi-pi-pi-pi-chiqui-pi! ¡Buen provecho! Ali decía Vamos a terminar con todos los blanquitos sometidos Bonavena decía Hay que terminar con esta negra o endepatria que no quisieron ir a la guerra de Vietnam ¿En qué round dice que vas a terminar? ¿En qué round dice? ¿En qué round dice? ¡Ah, chiqui! ¡No, no! ¡Tranquitos! 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 Cuentan que la gente de Joey Frazier que ya estaba programando la gran pelea y millonaria pelea contra Ali por la vuelta de Ali cuando se enteraron que Ali peleaba con Bonavena le dijeron que estás loco cancelé esa pelea La expectativa era grandiosa, para que tengan una idea, la pelea Ali-Bonavena tuvo más rating que la llegada del hombre a la luna. Estos son los pasajes más importantes del combate. Johnny Addy, clásico anunciador del Madison, nos pone sobre el ring. En este rincón, mal anunciado como campeón sudamericano, Oscar Ringo Bonavena, quien a los 28 años había pesado 92 kilos y medio y traía un récord de 46 victorias, 37 por knockout, 6 derrotas y un empate. Enfrente, quien durante 3 años, de 1964 a 1967, fue el campeón mundial de todos los pesos, Muhammad Ali, invicto en 30 peleas, y después de haber vuelto al ring tras 3 años y medio de paréntesis, noqueando técnicamente en 3 rounds a Jerry Corey en Atlanta. Los boxeadores van al centro del ring a escuchar las últimas indicaciones del referee Mark Kong, un árbitro que había dirigido a Bonavena en 2 derrotas, ante Zora Foley en 1965 y la primera de los 2 cruces frente a Joe Frazier. Este momento que Ali usaba para intimidar a sus rivales, no fue como siempre, porque Bonavena se la bancó y siguió diciéndole, cobarde, cobarde, mientras Ali le prometía un knockout en el noveno round. Howard Cossé, el mítico periodista estadounidense, recuerda la predicción de Ali, knockout en el noveno. Pero esta novena vuelta no empezó como esperaba para el hombre de Louisville, que se va al suelo. El referee Mark Kong correctamente decreta resbalón, porque no hubo golpe de Bonavena tras ese gancho de izquierda errado por el moreno estadounidense. Sin embargo, los 3 minutos de combate serían los más calientes de toda la noche. Durante la primera parte del round, Ali, que había iniciado la pelea favorito 6 a 1 en las apuestas, mantuvo el control del ring y lo dominó a Bonavena con golpes largos. Con esos cruzados, lo tuvo a raya Ringo, que no sabía cómo entrar. Bonavena, tratando de ensuciar la pelea y llegar a la zona cerrada, apretaba y apretaba y se encontraba con las respuestas de Ali, que se manejó en la distancia correcta durante los dos primeros minutos de acción. Una y otra vez, el hombre de Kentucky lo movió a Bonavena, que fuera de balance por su problema de pie plano, cae también por resbalón. Último minuto de acción y lo que parecía un recital de su fama de Ali, queda en veremos cuando Bonavena a todo corazón acierta esa primera izquierda en gancho que para las sanciones de Ali. Bonavena para los corazones de los 20.000 personas en el Madison y los millones que miraban la pelea en Argentina, con esa zurda amplia que tira a Ali contra las cuerdas. 20 segundos para el final del round, Ali se agarra desesperadamente y a Bonavena le falta la última mano, la del cierre. Ese noveno round se iba, se iba, se iba, y Bonavena no podía cumplir con su promesa de poner a Ali en la lona justo en el round que Ali había previsto su victoria. Bonavena vuelve a su rincón después del mejor momento de pelea en donde lo esperan los hermanos Rago, los hombres que lo formaron en el club Huracán y el entrenador estadounidense Gilles Clancy. Enfrente, Angelo Dante, mítico entrenador de Muhammad Ali, trata de recomponerlo. Aquí la caída 50 de Bonavena en este round por empujón y la primera de las dos zurdas con las que Bonavena hizo que la noche fuera casi una pesadilla para Muhammad Ali. Décimo quinto y último round, las tarjetas lo tenían abajo 12-2, 10-3-1 y 8-5-1 a Bonavena que salió desesperado a buscar el knockout y se encontró con ese hook de izquierda de Ali que terminó con todo. El referee Marcón le da la primera cuenta de protección pero no lo manda a Ali al rincón neutral que casi al lado lo vuelve a tirar a Bonavena. Ringo se para borracho, trata de buscar aire pero el referee no lo saca a Ali como corresponde sino que lo deja pegar una, dos, tres manos y la tarea está completa. Knockout técnico automático por tercera caída y así se termina el sueño de Bonavena y de millones de argentinos que querían verlo ganador. Para Muhammad Ali estaba en puerta la promesa de pelear por el título mundial de los pesados el siguiente año frente a Joe Freycia. ¡Voy! 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 Cuando salimos del estadio había que cruzar la novena vena. Paré hasta el Hotel Stadler Hilton que era donde nosotros vivíamos. Él repetía de manera constante a cualquiera que se le acercara miraba lateralmente en la medida en que iba subiendo a los que se le acercaban a los costados que le iban hablando y decía pero guapé ¿no? Guapé ¿no? Guapé ¿no? Guapé y así fuimos llegando hasta el hotel. Fue una salida de un hombre absolutamente extenuado que realmente había dejado todo. Se había ganado muy bien la plata de la pelea que él había inventado. de tal manera que yo me animo a decir que la pelea con Ali marcó el final real de la vida, de sueños y de proyectos del bonavena boxeador. La pelea con Ali fue un antes y un después para la carrera de Ringo. La columna le empezó a pasar factura debido a su pie plano. No obstante, a nadie se le hubiese ocurrido que perdería la vida a los 33 años. Ringo es evidentemente un ídolo popular que queda en la memoria, sobrevive en la memoria. Lo veo a Ricardo Iorio y Almafuerte, el metalero y canta Aguante Bonavena. ¿Qué es? El Aguante Bonavena me parece que es como un encanto de guerra ¿no? Ringo le aguantó a Ali los 15 rounds en el Madison Square Garden, cayó solo a 57 segundos del final, o sea, aguantó de pie hasta el final, aguante Bonavena, eso es Ringo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.